Estupefaciente Y perderse entre la gente Casi inconsciente Si el estado es alterado Es como lo entiende Y en los trozos de mi cuerpo Siempre vengo fuerte Me abraza amorosa y delicadamente Dignamente es un semáforo intermitente Vivo en precaución constantemente Es un rojo y me digas que está perderte Ojos rojos y humes lágrimas calientes Y ordeno siempre en esta altura sin defender En constantes desacuentras con amor No es el duro No es el duro Y en constantes desacuentos Tres de la vida Pero no lo es el duro No es el duro ¡Suscríbete!